Nosotros continuamos en activo con los Tigres de cara a esta temporada del béisbol invernal de la República Dominicana, una de las temporadas más esperadas. Y me encuentro con el señor Ricardo Ravelo, presidente de nuestro conjunto azul, siendo nuestro equipo el más popular de la República Dominicana y de esta temporada. Queremos saber cuáles son las novedades que trae el conjunto de los Tigres este año. Bueno, Paloma, gracias. Nosotros venimos con un equipo renovado este año. Tenemos nuevos talentos, tenemos unos importados que están teniendo números sobresalientes por allá. Y el equipo de este año, yo tenía muchos años que no veía un equipo tan bien conformado como el que estamos conformando este año. Aquí en la práctica vemos que ya los pitchers están tirando su bullpen, soltando su brazo y está todo el mundo a la expectativa, esperando que venga el día 15, para arrancar inmediatamente a arrollar con todo lo que se nos mete en el medio. Rumbo a la 23, dos grandes profesionales dirigiendo el barco, José Offerman, Audo Vicente, esa mutual ganadora. ¿Qué se ha estado ajustando y trabajando de cara a lograr ese gran objetivo? Sí, bueno, como todo el mundo sabe, en la temporada pasada ellos tuvieron que entrar prácticamente a mitad de temporada. No tuvieron el tiempo necesario para prepararse, pero ya para esta temporada han comenzado desde el principio. Ellos están en combinación, viendo qué necesita la organización en términos de talento y ese tipo de cosas para poder este año llevar la Corona 23 a los fanáticos de los Tigres del Liceo. Y han hecho un esfuerzo extraordinario. Audo Vicente, desde su departamento de operaciones de béisbol, ya vieron cómo se hizo un trabajo extraordinario en el draft. Tuvimos una buena escogencia y eso es el trabajo. Ellos se pasaron tres meses reuniéndose en la oficina, salían a las 11 de la noche y eso dio los frutos. Y claro, se verán en el futuro porque son los nuevos talentos, pero están en constante comunicación él y Offerman para llevar el equipo a las mejores condiciones para poder ganar el campeonato este año. Hablando del draft, de esos nuevos talentos, Kevin Alcántara, que ha causado sensación porque es liceísta desde chiquito, la gente estaba como a la expectativa, también él estaba ansioso de ponerse ese uniforme, Luis Mieses un bate zurdo, un bate de poder, o sea, hay nuevas integraciones. ¿Cómo están las expectativas con relación a los refuerzos también que se van a integrar en lo adelante? Sí, con el tema del draft, bueno, sí, Alcántara era nuestro primer pick y gracias a Dios lo pudimos tomar. Es un muchacho de la familia liceísta, estaba en la academia nuestra, juvenil, y es un sueño para él también, él estaba muy contento. Yo hablé mucho con su papá y él ha manifestado su satisfacción de haber sido acogido por nosotros, claro, y está feliz por venir a jugar. Sí, así es. En cuanto a los importados, bueno, ya se han hecho un par de publicaciones, nosotros tenemos lo que necesitábamos, Hombre de la Esquina, que era la parte que nosotros necesitábamos un poco más reforzar, y yo creo que se han hecho buenas escogencias en el Departamento de Operaciones de Béisbol en ese sentido. En la temporada muerta también se trabajó bastante, el club no ha dejado de trabajar, hay un ambiente más favorable para los jugadores, yo sé que han habido remozamientos, adecuaciones de los espacios, ¿de qué van a disfrutar los peloteros de esas amenidades que han sido remozadas? Bueno, sí, le entregamos un nuevo clubhouse que comenzó el año pasado, pero quedaron algunas dependencias sin terminar y este año ya se lo entregamos completo, un clubhouse de grandes ligas, para que ellos se sientan cómodos y se acerquen al club a hacer sus entrenamientos y ya no tengan que ir a otro sitio. Y formar lo que nosotros esperamos que se forme dentro del clubhouse, una familia. Yo siempre he dicho que los campeonatos se ganan desde el clubhouse por el tema de la armonía, ellos son todos buenos, pero cuando hay armonía es que dan el 100%. Hemos visto superequipos que no han podido ganar el campeonato y hemos visto, que lo hemos tenido nosotros mismos, equipos de novatos que han sido campeones del campeonato. Entonces ahí en el clubhouse es que se hace la vida y se forma la esencia del equipo, de la unidad de equipo. Y por eso para nosotros es importante entregarle a ellos un clubhouse donde se sientan cómodos, donde se sientan, que pueden pasar el día entero, hacen su juego de baraja, su dominó y todo eso. Y yo creo que eso va a ser un plus para este año también, en términos de ánimo para ellos. Y los va a ayudar muchísimo a desempeñarse mucho mejor en el terreno de juego. Bueno, ya finalizando, hay una muy buena energía, los muchachos se ven motivados, vemos a un Smith Roger que se integró muchísimo más temprano esta temporada. Así que el mensaje a toda la fanática de azul, porque vamos rumbo a la 23. No, claro, ya arrancamos desde ahora. Nosotros arrancamos desde ahora, pero para los fanáticos a partir del día 15 comiencen ellos a prepararse para apoyar a su equipo, porque este año venimos nosotros con un equipo súper talentoso, súper preparado, súper rápido. Y les prometo que nosotros vamos a ganar. Gracias al señor Ricardo Ravello, presidente del conjunto de los Tigres. Ahí lo escucharon. Optimista y seguro, señores. Y vamos rumbo a la 23. Adiós. Adiós. Gracias por ver el video.